¡Suscríbete! 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 Venga, vamos a ir ya buscando aquí cosas Porque estamos un poco lejos Mira, ¿os imagináis que le doy? No, la he movido ¿Os imagináis que le doy? Y se mueve justo Bueno, no pasa nada Venga, vamos a ir a la isla de la señorita Ana Porque al lado, madre mía, como estoy hoy Al lado hay un señor muy sexy Que tiene, pues, huevitos a manzalos O sea, es Mr. Huevitos 2 Entonces a este señor le podemos hacer dos cosas Una, tirarle los huevitos O dos, matarlo O sea, hay dos opciones posibles Vale, amigo A ver, con cuidado que te estoy escuchando dar pasos Y a mí cuando uno da pasos no me gusta, ¿eh? Vale Este señor no se ha dado cuenta que le voy por detrás Amigo, que te vengo por detrás Venga Venga, ahí está, perfecto Ese señor lo han matado No Se han matado los dos porque se han dado contra el bloque este Señor, que hay que tener más cuidado Vale, comamos, comamos Quedamos cinco personas solo ya Madre mía, esto ha ido muy rápido, ¿eh? Aquí hay un señor, vale ¿Y hay medio puente hecho? Pues, perfecto, perfecto Sería guay tener un cubito de lava en Minecraft Tengo un cubito de lava en Minecraft Porque me gusta hacer La del achicharradito plus ¿Vale? ¿Qué es achicharradito plus? Pues es cuando uno se esconde Y cuando sale recibe un bañito de lava Vamos, vamos Pille, pille Hasta luego Vale, perfecto Ahí viene otro ¡No! ¡Lol! ¿Qué me ha dado con la mano? Pero señor ¡Hola! ¡No! ¡No, no, 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 no! Que solo quería ser tu amigo Lo venga a saludar y me quiere pegar Vale Vale, Dios Aquí estamos metiendo kills Que la gente se cae sola Se pone nerviosa Yo no sé ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? A ver, quedamos dos personas Están allí Son un team No, ahí hay un señor Y el otro ¡Ah no! Solo queda ese Vale, 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 vale Pues queda el señor Magnum Magnum El osito Un saludo, señor Ya, mira, este por ejemplo Sí lo he visto Porque como no estaba siendo nada importante Un saludo De verdad Un saludote Venga, vamos a buscar Al osito Cominola Que nos queda El pedobear Que está Está yendo para el otro lado Pero ¿Será otro lazo? Por favor, señor No corras más Vamos a luchar Vamos a pelearnos Que quedamos tú y yo Y que se acabe esta partidita Porque no vamos a estar aquí Dos horas en plan Benigin Tiririti 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 No, aquí vamos a jugar bien Aquí vamos a jugar bien Muy bien Subamos 18 bloques Y 3 de piedra Vamos Ahí está Ahí viene el señor Amigo Está aquí enfrente Vale Perfecto Vale, cuídame así Víctor full Víctor full Hola, amigo No Vale, es el oso El oso huevitos, tío Oso huevitos, no Venga Vamos Vale, con cuidado Masi No vaya a ser que la niemos Este está en posición huevil O sea Mira Si el señor se asoma un poquito ¿Sabes lo que va a ocurrir, no? Vamos, que le doy No le doy, tío Madre mía El oso huevil, tío El oso huevil Con cuidado Que estoy en un puente Muy, muy, muy Muy pequeñito A ver Señor huevo Perfecto Vale A ver, señor Va a pillar usted Venga Cállese para atrás Vamos Vamos Ahí está Perfecto Se reventó todas las piernas Vamos oso Pilla, 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 pilla Y hasta luego Ahí está Primera partida Primera victoria en el mapa de Candy Y nos vemos ahora En la segunda partidita Un saludo a los platonitos Pues nada Platonitos Estamos aquí en la segunda partida Y esta vez nos encontramos En el mapa de Pirates Como siempre voy a comenzar con el kit full hierro Y bueno, la partida anterior he hecho un par de cortes Porque desde que encontré al último señor Hasta que fui a matarlo Pasaron como dos minutos Y era un poco aburrido Encima estaba de un lado para otro Que si para atrás Que si para atrás Pero bueno, al final he hecho un corte Y como no, también quiero mandarle Un saludo a los platonitos Que hay en esta segunda partida En este Pirates Y vamos a ver si conseguimos Otra gran victoria Vale, perfecto A ver, tengo una flechita Tengo veintipico bloque Que está todo bastante bien Así que vamos a empezar yendo A por el minibarco que hay aquí Como siempre Minibarco Por favor Amigo Amigo Vale, me ha visto Me ha visto Me ha visto Amigo Amigo Uah Venga Que hay Esta Esa es la mía Esta es la que hago yo Esta es la que hago yo Vale, perfecto Un pico y un hacha Vale, vamos a coger estos tres troncos Que tenemos aquí Ya que estamos para conseguir Doce bloques más Que no vienen mal En ningún momento Vamos a ver, perfecto Señor de al lado Hola Gohan, Goku No sé qué Creo que eres Eres troncos A lo mejor No sé No sé No sé No sé qué eres Eres troncos No sé Venga, a ver Con cuidado Que viene Que viene Vamos Ahí está Perfecto Señor No me intentes hacer la de Pincanario Porque aquí Pincanario yo solo Muere, cerdito Lo siento, cerdito Un saludo para Alicia Que dice Más y manda un saludo Un saludo a Alicia Vale, perfecto Vale, quedamos 11 personas solo A ver, ¿dónde está la people? A ver Vamos a taler esto también Ya que estoy Para coger un par de bloques En lo que la gente va haciendo puentes Y tal Porque también pueden ir haciendo ellos puentes De mientras Porque si no Aquí solo hago yo los puentes Y estamos media hora Vale, venga Ahí está Coge este bloque más Y listo Yo creo que con esto Ya tenemos para toda la partida Así que Bueno, si hay un par de momentos De estos de incertidumbre En el cual no pasa nada Pues bueno Son cosas que pasan Vale Viene una señora por atrás Con el pelo rosa Así que hay que ser muy Muy, muy ágil Haciendo este puente Porque si no va a venir por detrás Me va a repartir amor Vale, ahora mismo está por mi Hay tiempo Hay tiempo incluso a matar Al que está aquí delante Vamos Venga A por él O sea, a por él A por él En plan ¡Vanzai! Vamos Masi, tú puedes Vale, está el puente hecho Está el puente hecho Sube, sube, sube Vale, vale, vale Ahí, ahí Por favor Que no pare de hacer puente No, no Vale, vale, vale Vale, vale, vale No Uy, qué buen toque me ha dado ese Perfecto Come el plátano Que viene la otra Que viene la otra por ahí detrás Vale, perfecto No No Cambio, cambio espada Cambio espada Cambio espada Vamos Muere, muere tú también Muere, muere tú también Madre mía Come Masi O sea, come Masi Pero ya Vale, tengo un petito Vale, me lo pongo ya Esto también Me han ido a los nervios Madre mía El arco aquí al dos Vale, ahí hay una señora Dominique Vale, Dominique Ay, queda Alicia viva también Vale, a ver Voy a ponerme esto por aquí Dominique Dominique, venga Baja para aquí, Dominique Que te voy a dar amor del bueno Dominique Uy, casi lo mato Casi mato a Dominique Venga, muera Muérese usted Dominique Dominique Oh, vale, vale Pelea de las buenas Y hasta luego Perfecto Vale, viene Otro señor por ahí detrás Madre mía El señor, vale Voy a tomarme el último plátano que me queda Para luchar contra este señor Venga Venga, véngase usted aquí Uno contra uno sin camiseta Venga Uno contra uno sin camiseta Vale, GG GG, Dominique Vale Vamos La del bug spammer Ahora sí No Huevitos a mí no, eh No me vas a tirar No me vas a tirar con esos huevos No me vas a tirar con esos huevos Ahora sí, pelea Venga, no te caigas No te caigas No Lol, vale Queda Alicia 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 Mira aquí Alicia Tengo que matarte Perfecto Esta ultra Super Victoria Así que bueno Aquí nos quedamos Con esta super victoria En pirata Espero que os guste muchísimo este vídeo Skyward Apóyale para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Pantanitos Adiós